El binomio presidencial de Alianza País Lenín Moreno y Jorge Iglesias visitó la provincia de Los Ríos donde socializó sus propuestas de trabajo en beneficio de los jóvenes y también del sector agrícola del país. Con una caravana por las calles del Cantón Quevedo y con propuestas para los jóvenes, así llegó el candidato a la presidencia Lenín Moreno. La ciudadanía lo esperaba en el malecón de la ciudad, en donde junto a los asambleístas provinciales socializó su plan de trabajo. Créditos de 15 mil dólares a los jóvenes a 15 o 20 años plazo, con dos años de gracia, proyecto al 2% de interés. Ya en horas de la tarde en Babaoyo junto a Jorge Iglesias se reunieron en el estadio Rafael Berayepes con representantes de diferentes gremios que les mostraron su respaldo. ¿Quién es Arma? Es una persona campesina, por lo tanto nosotros creemos en este proyecto. Los logros que se han conseguido en estos primeros 10 años de la revolución ciudadana son muchos y lo hemos alcanzado unidos. El candidato a la presidencia por el partido oficialista destacó el porqué no participó en el debate. Ya no más confrontación, de aquí en adelante únicamente diálogo, conversación, acuerdos mínimos en beneficio del futuro del Ecuador. Ya no más debate. En su visita a la provincia de Los Ríos, Moreno firmó un compromiso de trabajo en favor del sector agrícola. En su gobierno se busca fortalecer la inversión a través de créditos, el seguro agropecuario, la chatarrización de herramientas, entre otros aspectos que beneficiarán al pequeño agricultor. Vanessa Peralta, TC Televisión.